Estamos a un mes más o menos de su gira por Sudamérica y queríamos preguntar básicamente sobre el itinerario que planea principalmente en esta cumbre contra las drogas a la que le invitó el presidente Petro, si planea tener más encuentros bilaterales con otros mandatarios durante esta reunión y pues básicamente cómo va a trasladarse, si va a ocupar los vuelos comerciales como ha ido a Estados Unidos o si utilizará el avión militar de la Serena. Todavía no defino cómo, pero sí vamos a estar en Colombia y en Chile. Tengo que andar con cuidado también en qué me traslado, porque recuerdo lo que le dijeron en Europa a Facundo Cabral, que cómo había llegado a Europa, si él era cantautor en favor de los pobres, que cómo le había hecho, que sí, por qué había volado en avión o por qué había llegado en avión. Y entonces Facundo, el finado Facundo les dijo, miren, venía yo a caballo, pero se me ahogó ahí en el Atlántico y entonces ni modo, tuve que tomar el avión. Es que una vez también iba yo siendo opositor en un avión a Mérida, y uno de estos pasajeros de igual, así, conservadores de clase media, me increpó y me dijo, oye, ¿por qué se viene en avión? Si usted está a favor de los pobres, ¿por qué no se viene en camión? Digo, sí señor, es que tenía yo que llegar pronto. Hace poco también a Beatriz, que en un avión, le dijo una señora así, molestísima. Oiga, ¿y por qué viene en avión? ¿Cómo le hace para viajar en avión si su marido dice que no tiene tarjeta de crédito? Pues sí, no tengo tarjeta de crédito, ¿y qué eso qué tiene que ver que se viaja en avión? O solo el que tiene tarjeta de crédito puede viajar en avión, pues no. Entonces tengo que andar hasta con cuidado, porque, oye, ¿en qué viaja? ¿Cómo se va a ir? Cuando menos lo voy a pensar para ver si hay rutas, horarios que me acomoden. Pero les molesta todo, 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 todo. Y andan así, enojadísimos, o sea, tranquilos. Somos distintos nada más, porque hasta en las familias, ¿no? Somos distintos. Los hermanos, ¿no? No somos iguales, tenemos pensamientos distintos, tenemos que respetarnos. Eso es parte, pues, de la pluralidad que hay. Y no, este, odiar. No, amor y paz. Y sí, polemizar y decir, no estoy de acuerdo contigo y argumentar, ¿por qué? Sí, pero sin violencia. Entonces, sí, vamos a ir allá a Colombia y vamos a Chile. Y voy a Colombia, que me invita el presidente Petro, a una reunión donde se va a tratar el tema de las drogas. Y luego voy a Santiago de Chile, porque se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile y de la muerte lamentable, Salvador Allende, un hombre que admiro mucho. Es, este, uno de los dirigentes políticos del mundo que más admiro. Porque él intentó, antes que otros, fue de los precursores en buscar la transformación por la vía pacífica. Él nunca dejó de luchar por la vía pacífica, por la vía electoral. Y en aquellos tiempos se sostenía de que no se podían lograr los cambios si no era por la vía armada. Y él nunca optó por la violencia. Por eso fue más que una canallada, más que un crimen, lo que hicieron los golpistas en Chile. El que decide tomar las armas para buscar una transformación, ya sabe que arriesga su vida, que puede triunfar o perder la vida. Pero un pacifista, nombre bueno, que es víctima de un golpe de Estado, cuando intenta cambiar las cosas sin violencia y es atacado y acosado y llevado a a la muerte, merece todo, 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 todo el respeto. Es un gran dirigente. Hay una similitud, hay un parecido con el apóstol de nuestra democracia, Francisco I. Madero. Otros tiempos, otras circunstancias, otro país, otra historia, pero también, Madero, un hombre bueno, víctima de una pandilla de rufianes. Y lo mismo Salvador Allende, gran dirigente. Además, nos formamos nosotros con eso. Yo me formé con eso en la escuela. Estaba yo entrando a la Facultad de Ciencia Política el primer año, 1973, primer semestre y estábamos analizando precisamente lo que sucedía en Chile con un maestro que nos daba Ciencia Política, Raúl Olmedo. Y ya lo he contado, pero en ese entonces en debate en la clase, teníamos como libro entre otros para analizar este caso un libro que se llama El Estado y la Revolución de Lenin. y ahí se sostiene de que no es posible un cambio pacífico, que se requiere siempre la vía armada para un cambio estructural. entonces se confirmó eso, lo que sostiene Lenin en ese libro, pero Allende no aceptaba eso. Era un pacifista, un hombre bueno, y nos dolió muchísimo lo sucedido en Chile. Y luego, estando en la facultad, pues llegaron muchos chilenos al exilio en México, maestros, ahora me voy a reunir con ellos, porque el homenaje al presidente Allende va a ser el 11, el día de su muerte, el 11 de septiembre, y el domingo al mediodía me voy a reunir con los chilenos que estuvieron en México y que han regresado. En la embajada, porque ahí se les dio protección. Entonces, las cosas muy buenas de la política exterior de México en casi todos los tiempos, la política de asilo es algo que nos honra, nos dignifica nos coloca en un nivel superior en cuanto a política exterior. Siempre se ha cuidado eso. Por eso a México se le conoce en América Latina como el hermano mayor. entonces sí vamos a estar allá. No, no, no sé porque la organiza Colombia, ¿te refieres a la de Colombia? Sí, la organiza Colombia y no sé quiénes van a participar. nada más nos dijeron que yo voy a estar con el presidente Petro el día nueve que se van a para conocer los resultados de la convención o el congreso que entiendo inicia antes ya que nosotros vamos a la clausura y a la entrega de conclusiones no sé quiénes están invitados me imagino que especialistas en la materia para eso es